¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te hablaba de lo colectivo de Yela, más allá de errores muy puntuales, muy puntuales del lado de comunicaciones, que bueno, lo lleva a este resultado momentáneamente. Mirá que esta toma desnuda los espacios que deja comunicaciones y capitalizados muy bien por Yela. Totalmente, Oscar. Por eso te hablaba del aspecto colectivo, porque acá si vemos a Baez, no se queda parado. Toca la pared, recepciona con Bia y va a buscar y aparece del otro lado, muy bien de Balán creo que era, pero el aspecto colectivo de Yela muy bueno. Acá hay otra jugada que está libre, no hay posición adelantada, que es una jugada importante que pierde el equipo de Yela. Y acá despertaba un poco comunicaciones con una pared que no ha acostumbrado comunicaciones a estos aspectos, pero que no podía ver la forma de concretar, disminuir el resultado. Acá otra táctica fija de Yela y en fin, varias situaciones. Acá viene la expulsión, que fue clara de Prieto con Bia. Acá otra jugada de Londoño, que no fue tan claro comunicaciones, porque bueno, obviamente acá también ya tenía el hombre menos y sucedía esto. Esto es mano a mano, que ojo también con el equipo de Yela, que no se levantará después con esta jugada que ha tenido. Sí, en donde, como ustedes pueden ver, Yela con dos anotaciones, tiros a gol tres, los tiros de esquina, fue más comunicaciones fuera de juego, faltas, tarjetas amarillas y la posesión del 56% con un exquisito primer tiempo que ha propuesto el Yela con Mario Camposeco. Y que también las llegadas que ha tenido, las ha canjeado en anotaciones, con excepción de un disparo, donde defiende bien Freddy Pérez. Mensajes y regresar. Las llegadas de Freddy, de las pocas que tuvo el equipo, el portero de Freddy. Todo eso fue en el primer tiempo. Aquí nos venimos ya en el segundo tiempo, donde Yela también empezó dominando el partido. Venía haciendo esa tribulación, logra sacarlo por el área del penal, logra tirar el jugador de Yela. Se la logra hacer muy bien al portero Freddy Pérez y logra meter otro gol. Para en ese entonces ya el marcador ya era comunicaciones cero, Xela Q, tres. Aquí podemos ver esa tribulación donde se juntaba París, junto con otros otros compañeros, con el jugador número nueve. Y se la vuelven a pasar al número diez sobre el área del penal. No logra hacer nada guardameta Freddy Pérez y logra meter el tercer gol por parte del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Aquí podemos ver el ángulo inverso de detrás de la portería. Aquí podemos ver un tiro de esquina por parte de Comunicaciones, lo tiraba al mollo, logra meter el cabezazo, topa en el poste. Y Comunicaciones seguía aún con la seguida de no poder meter un gol. Ahora con la ayuda del poste. Aquí intentaba de nuevo el equipo de Xela sobre tres cuartos de cancha, fuera del área. Le logra tirar al ángulo y en esta sale muy bien el guardameta Freddy Pérez y la logra despejar. Aquí viene el último gol de parte del equipo de Xela. Viene el jugador número diecisiete, lo estaban cargando en la camisola. Se la logra pasar al jugador número veinte de parte de Xelajú, Mario Camposeco. Sobre el área del penal, que ese fue el punto clave de Comunicaciones. Jugando con diez jugadores y logra meter el cuarto gol y definitivo por parte de la goleada que se lleva el equipo de Comunicaciones. Para ese entonces el marcador era Comunicaciones cero, Xelajú, Mario Camposeco cuatro. Con ese resultado... No se ha podido, haya sido una goleada contra un equipo durísimo de Xelajú, Mario Camposeco. Sí, la verdad que... Bueno, venía una racha bastante negativa y bueno, a veces el equipo aprovecha las situaciones que tiene y bueno, desde el principio ya arrancaron con el pie derecho y nosotros no pudimos concretar. La gente ha estado muy molesta ahí al final del partido, no le ha gustado mucho al público. Es normal, son hinchas del equipo y quieren que siempre gane. Creo que más que ellos les duele más a nosotros que somos los que tratamos todos los días de enfocarnos y dar el máximo para que después hagan las cosas. Pero bueno, no están saliendo. Pero hay que tener los pies sobre la tierra, hay que trabajar y no hay que enfocarse en las cosas malas. Entonces, sabemos que esto es fútbol y bueno, en algún momento... La gente del equipo Superchivo, vamos a platicar precisamente con alguien que es salido de la casa y que ha venido a hacer un gran partido. De hecho, con las asistencias que ha tenido hoy en el cuadro Superchivo, tendría que ser prácticamente el encargado. Voy a platicar un momentito acá con Jorge Aparicio. Aparicio, hoy regresas con la camisela de Superchivo. Han ganado por goleada, le han dado duro al cuadro de comunicaciones. Sí, creo que hicimos un buen partido con 11 hombres. Ellos creo que de igual manera éramos superiores. Creo que supimos manejar bien los tiempos con la pelota. Ya con un jugador menos sabíamos que iban a salir desordenados a buscar el partido porque están en su casa. Porque es la filosofía de este equipo de crema, salir a buscar el resultado, sea como sea. Y bueno, fuimos muy inteligentes para manejar la pelota y bueno, nos vamos contentos para Xela. Desde el 2018 creo que Xela no ganaba en la capital. Y hoy venimos a hacer un partidazo y logramos una goleada y nos vamos felices y bueno, con una gran confianza a seguir en busca del objetivo que es el título. Obviamente, me imagino que ayudaste mucho al profesor Amarini para conocer al equipo y saber cómo iba a jugar, sobre todo por los problemas defensivos que presentó. Sí, ya sabemos más o menos, ya en el fútbol moderno creo yo que se estudia siempre el rival y nos conocemos. Ellos saben lo que nosotros vamos a hacer y nosotros sabíamos lo que iban a hacer ellos. Pero creo que en el uno contra uno les ganamos todas las divididas, fuimos superiores en ataque, en defensa y eso marca. Para todos, quería decir unas cosas. Primero que nada, siempre estoy agradecido con los jugadores, que creo que son los verdaderos protagonistas de todo lo que se ha logrado en este equipo. A veces no se tiene memoria, pero se ha logrado muchísimo. Y ellos son los verdaderos protagonistas y a ellos les debo todo lo que se ha conseguido también. Al club también por haberme dado la oportunidad, pero creo que es momento de dar un paso al costado, de ver que se encuentren soluciones para salir adelante y que la institución vuelva a los primeros lugares. Así que les agradezco a todos y buenas noches para todos. Pueden mover los números, comunicaciones versus Xela. Unes, cero para los cremas, cuatro para Xela. Tiros a gol, seis para los cremas, siete para Xela. Tiros de esquina, siete para los cremas. Dos para Xela, fuera del lugar dos para los cremas. Cinco para Xela, faltas diecinueve para los cremas. Dieciocho para Xela, tarjetas amarillas. Cuatro para comunicaciones, tres para comunicaciones. Gracias.